En una de esas, digo, igual por más que yo no les diga, ustedes dan los equipos, son muy suspicaces, muy atentos en su trabajo y eso me pondría muy feliz sin ningún problema. El tema es que, si son amigos de algún sapo, traten de cuidarlo, porque ese sapo conmigo, si lo descubro, por hacerles un favor a alguno de ustedes, se va de la selección al minuto. No lo espero ni una hora, se va, si lo descubro, se va, sea quien sea. Bueno, pero bueno, si es lo de ustedes, porque yo ya anoche ya sabía qué equipo iba a poner hoy, según ustedes, según algunos de ustedes, igual. Estos partidos, y bueno, mucha importancia no tiene. A nivel de eliminatoria, a nivel de Copa América, veremos realmente quiénes son los que tienen la camiseta de Perú puesta y quiénes son los que piensan que largar la primicia, darle la noticia a los rivales, es tener la camiseta de Perú. Para mí no, pero bueno, cada uno que haga su trabajo como le parezca.